Bueno, estoy aquí investigando problemas que pueden ser de por qué bailaba tanto. Bueno, he probado con otro servo, con otro enganche de servo, para ver si hace lo mismo, hace un movimiento extraño. Te lo voy a enseñar, voy a conectar. Tengo conectado con la pico de R9. Vale, lo tengo en fly-by-wire y lo que os da esto es que los servos van como tirones. Cuando lo muevo yo, bueno, he bajado un poco el pit, ahora más suave, pero cuando lo muevo en el mando, pongo el tirones. Muevo despacio y va todo a tirones. Bueno, he probado con un servo, a ver si eran los servos. He probado a meterle los 5 voltios, bueno, está a 6 voltios, pero con 5 voltios a meterle la energía solo al servo y se lo voy a enseñar por otro lado, y da tirones y todo. Entonces, he probado una cosa, que es que lo que me sorprende es eso. Bueno, yo tengo el R900, el jumper, puesto como receptor. Y os voy a enseñar una cosa, vamos a ver, vamos a quitar la batería, lo apago, me voy a conectar un Flysky, hay igual fue ese bus, lo conecto, enciendo aquí el cerro, chuflo, y ahora, va más suave que la leche. O sea que, veis, así, o sea que el receptor, este renueve o genera una frecuencia o algo que, que estratea este de los servos, y a lo mejor ese era el problema, por eso bailaba tanto. Entonces, lo voy a probar con este, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, mucho burro volando, y esto al ataque. Bueno, mucho burro volando, y esto al ataque. Bueno, un motor, ha salido volando, la batería, la antena, y el GPS. Ese, reparable. Ha funcionado mejor, pero bueno, vamos a verlo. Vaya mierda de batería, yo no sé que le ha pasado. Se ve... Tiene la primera celda con una resistencia de 200, que yo creo que debe ser el máximo. Así que, ya tenemos claro el culpable. Joder, aquí cada... es como un circo de cuatro pistas. Pero vamos, seguirme y... Cambiamos la batería, lo arreglamos, y esto lo vuelo otra vez porque parecía que iba bastante mejor. Vaya hostia. Lo he hecho burro volando... Mierda.